El libro de Éter, capítulo 5. El profeta Éter y Moroni hablan de la fe. El Señor promete que los mansos no se aprovecharán de la debilidad de Moroni en el escribir. Dios da debilidades para que sean humildes. Moroni se despide de los gentiles. Versículo 1. Portando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedarán destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplan. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona una ancla a la alma de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsado a glorificar a Dios. Versículo 5. Y acallació que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeran, porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es la cosa que se espera y no se ve. Por tanto, no contienda porque no veas, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos. Y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieran fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre, y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Versículo 10. Por lo tanto, vosotros también podáis tener esperanza y participar del don, si tan solo tienes fe. Y aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueran llamados, según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe. Mas, en el don de su Hijo, Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se muestra, sino hasta después de su fe. Y aquí, fue la fe de Alma y de Amulet, lo que hizo que se derribara la prisión. Versículo 15. Dice, Y fue por la fe que los tres discípulos obtuvieran la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieran la promesa, sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo, persona alguna ha obrado milagros, sin, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeran en el Hijo de Dios. Y no hubo muchos, cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se le pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieran con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de fe, y se regocijaran. Y aquí hemos visto, en estos análisis, que uno de ellos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios, que cuando Dios extendió su dedo, no la pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que él había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultar nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se la podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que esas cosas han de llegar a sus hermanos, por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, a un Jesucristo mismo. Y él dijo, y él le dijo, Señor, los gentiles se burlarán de esas cosas, debido a nuestra debilidad. Y en escribir, porque tu Señor nos ha hecho fuertes en palabra, por la fe, pero nos han hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declararan mucho por motivo del Espíritu Santo, que tú les has dado, y tú has hecho que no podemos escribir, sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. Versículo 25. Y aquí, nos ha hecho fuertes en escribir, como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fueran tan potentes como tú lo eras, al grado de dominar el hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podéis escribir. Así que, cuando escribimos, vemos nuestra debilidad, y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y tenemos, tememos que los gentiles se burlan de nuestras palabras. Y cuando hubo dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, más se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no sacan provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Versículo 30. Y yo moronía, habiendo oído esas palabras, me consolé, y dijo, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe, porque el hermano de Jared dijo a la monte de Serín, apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se hubiera movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe, pues así te manifiestas a tus discípulos. Porque después de tuvieran fe, y hablaran en tu nombre, te mostraré a ellos con gran poder. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparado una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza, y no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Y además, recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar su vida por el mundo, a fin de volver a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de su padre. Versículo 35. Por lo que sé, por eso, que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad, por motivo de nuestra debilidad, tú las probarás y las quitarás su talento, si aún, lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, Si no tienes caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestiduras están limpias. Y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora, yo, Moroni, me despido de las gentiles, sí, también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestiduras no se han manchado con vuestra sangre. Versículo 40. Y entonces sabré que he visto a Jesús y que Él ha hablado conmigo cara a cara y que me dijo con sencilla humildad en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro concerniente a esas cosas. Y no he escrito sino unas pocas a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortarlos a buscar a este Jesús de quien ha escrito las profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que da testimonio de ellos esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén.